La señora Nube Blanca La señora Doña Luna se encontró con un señor Le dijo, sos un viejito, ya es tarde para vos Don Sol muy avergonzado, saben que le contestó Adivinador, adivina, adivina, adivinador Adivinador, adivina, adivina, adivinador La señora Doña Lluvia se encontró con un señor Le dijo, no me despeines la peluquita por favor Don Viento muy divertido, saben que le contestó La señora Doña Estrella se encontró con un señor Le dijo, por pura envidia me querés arruinar el show Con un barron divertido, saben que le contestó Adivinador, adivina, adivina, adivinador Adivinador, adivina, adivinador Adivinador, adivina, adivinador Adivinador, adivinador, adivina, adivinador Gracias, Juanita.